50 oritos me ha costado. Ahí la lleva. Este está un poco suelto, ¿no? Pruébala. ¡Oh! Joder, esto va a ser difícil, ¿eh? Si a Pepa no llores, coño, ¿qué? Lo vamos a conseguir. Que no lloro, que son las hormonas. ¡Imbécil! Estoy bien. Recuerda, ahora eres Fernando Castillo. Vives en la calle... Sí, sí, que ya me lo he estudiado. Toma. Es que esta ropa es para hacer ejercicio, no para ir por la calle. Venga, repasa el papel. Me llamo Fernando Castillo, soy de Sanlúcar, barrio las piletas. ¿Pisá? ¡Hola, qué arte! ¡Ozuque Zalero! ¡Ese Manolo ahí, qué gracia tiene el cuerpo, metía! Se le parecía la boca. Sin acento, dices que naciste aquí, pero que te fuiste muy joven. Vale. Y sobre todo, ahora eres cani. Vas a tener que fumar porros, beber Red Bull y pegarte en los polígonos. ¿Me tiene que drogarme? Si alguien propone meterse un tampón empapado en bosca por el ano, tú te vas a poner a cuatro patas y... ¿Pero qué hace eso? Así sube más. Me lo han contado. Operación Camarón. Ya en Cines.